Buenas tardes, mi nombre es Yurel Giraldo, yo represento al colectivo arte juvenil de la localidad de Ciudad Bolívar y pues junto a mis compañeras el día de hoy hemos presentado un proyecto acá en el TG Redes, en el CIRCO TG Redes. Nuestro proyecto se basa en, uno de los objetivos también es concientizar a las instituciones públicas sobre la importancia de invertir en proyectos culturales y artísticos de los jóvenes y de la comunidad para la comunidad. Nuestro proyecto es el primer encuentro de socialización de proyectos juveniles y pues como su nombre lo indica es un encuentro en el que van a participar las personas, los jóvenes de toda la ciudad que tienen colectivos o agrupaciones y los entes administrativos como la alcaldía mayor, la alcaldía menor y demás en los que podrán participar en una serie de actividades como una galería donde se mostrarán todos los trabajos de estos colectivos y también donde las personas de estas entidades, de estas instituciones podrán tener una idea clara de qué es lo que hacen los colectivos con los recursos que la Secretaría otorga a estas agrupaciones para la ejecución de esos proyectos. Muchas veces estas personas desconocen la importancia y desconocen los proyectos mismos entonces lo que queremos es que con este encuentro estas personas, los colectivos tengan la oportunidad de mostrarse a la Secretaría, a la Alcaldía y demás y que estos a su vez también nos conozcan y se comprometan con un apoyo real para ellos y pues puedan visibilizar su trabajo. La acción concreta que pensamos implementar en este encuentro es básicamente un laboratorio, una galería artística de proyectos en los que las personas podrán participar de forma gratuita, entrar, compartir con los colectivos sus trabajos y poder verlos de forma presencial, tangible y también de una manera de generar conciencia y generar unos compromisos de ambas partes, tanto de los colectivos como de estas instituciones para buscar los apoyos reales que se pretenden como es la ejecución a futuro de una hemeroteca pública en el que la comunidad, la ciudadanía en general tendrá acceso a todos los trabajos de los colectivos, publicaciones, videos, fotos y demás. de todos estos colectivos y no solo la comunidad, la ciudadanía, sino también pues estas personas que trabajan o que hacen parte de las instituciones. Muy bien.